Lo invitamos al doctor Alberto Muniagurria, presidente de la Fundación Ciencias Médicas de Rosario. Doctor Muniagurria. Y lo recibimos con un aplauso también, ¿no? Se lo merece. Buenas noches. Entonces, unas breves palabras. Saludo a las autoridades presentes. Y les digo que esta es una noche muy especial. Muy especial para la Comisión de la Fundación de Ciencias Médicas y muy especial también para mí en lo personal. Porque es una noche de festejo. Es una noche donde festejamos el haber podido unir distintas voluntades distintos intereses, podríamos decir, y unificarlos en un solo objetivo. El objetivo de nuestro Centro de Salud Pública festejar los proyectos que se han cumplido, ver los proyectos que tenemos por delante y premiar a un eminente, excelente profesional médico que nos acompaña y entregar distinciones a los valores de la ciudad en ciencia y en arte. El Hospital del Centenario, el Hospital Escuela y su Facultad de Medicina tienen, como definimos en la Fundación, tres características muy importantes para tener en cuenta. Primero, tiene una energía cinética propia, interna, de fuerza. Y eso le viene, como mostró el video, de una historia en el 1910 cuando un grupo de médicos en Rosario decidió tener una escuela de medicina y presentó el proyecto y en pocos días, en una noche, se juntó dinero como para construir el hospital que tenemos hoy del Centenario. El diario La Nación festejó, sorprendido, la cantidad de dinero que se juntó. El sueño era generar un hospital de asistencia pública y de allí surgía la Facultad de Medicina, inmediatamente en 1920. El segundo elemento que tiene es el protagonismo. Porque, señores, en el Centenario se construye conocimiento, sin duda por su vinculación con la Facultad de Medicina. Los servicios trabajan ofreciendo novedades, hechos nuevos a la comunidad, como, por ejemplo, ha sido el Hospital de Día, el Centro de Diálisis y el Centro de Laboratorios. Y, por último, es un lugar con futuro. Tiene futuro. No tengo ningún lugar a dudas que tiene futuro. Con proyectos que se cumplirán en el mediano o largo plazo. Como el Centro de Nutrición, que es un sueño que atesoramos. Atesoramos un centro de nutrición que junte a los distintos especialistas en un lugar de trabajo donde pueden hacer docencia, asistencia, investigación y extensión a la comunidad. También soñamos con un consultorio, actualizar los consultorios de oncología, que es necesario ponerlos en condiciones y, a su vez, entrar en los tiempos de lo que llamamos biopsia líquida y metabolómica. Soñamos también con un centro de usos múltiples que ya está en construcción para que trabajen allí los grupos vinculados a alcohólicos anónimos y a problemas de drogas y demás. Y el trasplantes, como dijo en el video el doctor Tano, nosotros hacemos en este momento córnea y hacemos riñón, pero soñamos, junto con la provincia, de que se pueda hacer hígado, corazón, pulmón y médula en el corto plazo. Señores, esta es una noche muy especial. Muy especial, porque tener reunido la política, la academia, los profesionales y la sociedad en este lugar con estos objetivos es extraordinario. Me toca a mí, como anfitrión, saludar a una de las estrellas más refulgentes de nuestro firmamento cinematográfico, la señora Graciela Borges, que le agradezco su presencia. Tengo también que mencionar a la señora del doctor Tabaré Vázquez, quien nos acompaña y para la cual pediría un aplauso especial. La señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez. Gracias, señora, por su presencia. Este año nuestro premio Rafael, nuestro máximo premio Rafael, va, como dije en un principio, a un eminente profesional médico, un líder político de nuestro continente americano, presidente de la República Oriental del Uruguay, para quien nuevamente pido un aplauso. En estos días estuve pensando mucho en lo que representa esta hermana República del Uruguay. Y me vinieron algunas características que son muy importantes. Por ejemplo, la geografía, también el lenguaje. ¿Por qué no decir también la historia? ¿Y por qué no también la familia? La familia, los amigos, los veranos, los veranos con la familia. Y a veces también competimos en el deporte con el fútbol. Pero hay algo que compartimos, que quiero que las imágenes lo muestren y se lo reconocemos, que es esta música que les pertenece, pero también es nuestra, que cantó un día Carlos García. Gracias, señor presidente de la República Oriental del Uruguay. Es un honor para nosotros tenerlo en nuestra noche. Muchas gracias.